Este es el tercer episodio de la saga, en el que usaré Photoshop para darle finalizado a nuestra fotografía esférica, empezando por corregir la sombra del trípode, esa sombra que nunca debería quedar en tus fotos. Luego verás cómo me las apañé para corregir un error de exposición en un área que no tenía ningún tipo de detalle. Pero donde tiene más valor este video es en la parte donde reemplazo ese feo destello del sol que obtuve en esta foto por un destello del banco de destellos con el mismo lente y con una elevación del sol similar a la del día de la toma. Ese banco de destellos es muy útil y lo puedes descargar ya mismo si eres benefactor del canal. Por sólo $5 vas a poder acceder a esta y otras tantas descargas muy interesantes. Haz clic en el enlace acá arriba o acá abajo en la descripción del video. Ah, y antes de empezar, si hoy no tienes tiempo de ver el episodio completo, porque es un episodio largo, te recomiendo guardarlo en la lista de ver más tarde aquí abajo. Ahora sí, empecemos. Nos ha quedado entonces nuestra imagen exportada y vamos entonces a empezar a hacerle las respectivas correcciones vamos a abrir esta panorámica en photoshop entonces clonación yo lo saco con la tecla s y acá voy tomando de la parte más cercana y hoy disimulando un poco de la parte más cercana siempre y no y no siempre la misma parte o sea por ejemplo aquí lo hago desde esta parte ahora lo hago y no es tan evidente. Entonces vamos a corregir el sol, de esto haré un capítulo especial, por ahora lo voy a hacer rápido y luego se los voy a explicar con mayor nivel de detalle lo importante es trasladar este sol más o menos al centro para poderlo trabajar con mayor propiedad entonces me voy a ir a filtro otro desplazamiento, eso es súper útil, filtro otro desplazamiento y a través de este panel vamos a poder correr hasta donde queramos, miren, ahí nos ha quedado el sol aproximadamente en el centro de la imagen y le vamos a decir ok bueno entonces aquí viene el detalle, cómo vamos a corregir esta cosa tan fea, esto parece parece hecho con gopro y cómo vamos a corregir esto, entonces vamos a crear una capita nueva en esa capita nueva vamos a hacer una clonación de estas partes cercanas como por aquí bueno y entonces acá qué vamos a hacer con esta porquería de cielo, entonces vamos a utilizar una, un flare, un flare no, un destello que tengo dentro de la colección, esta colección de destellos está por supuesto para todos los patreons toda la gente que me apoye por 5 dólares al mes van a poder descargar la colección, esa colección la tengo por acá y se la voy a dejar toda lista para descargar, destellos de sol, miren lo interesante de esta colección son fotografías que yo he tomado al sol con distintos lentes, por ejemplo con el lente 10.5 ubicado el destello del sol en el horizonte, o sea en 0 grados, pero lo tengo cada 15 grados aquí está 15 grados por encima del horizonte, noten que la estrella va cambiando aquí la tengo a 30 grados este es el de 45, este es el de 60 grados el de 75 y el de 90 entonces lo tengo para Nikon, pero también lo tengo para el Sigma 8 milímetros que nos da una estela diferente miren, 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 miren y todo esto lo pueden descargar por 5 dólares hágame el favor también lo tengo para un lente distinto que es el 17-35 pero para poderlo integrar yo necesito disimular acá un poco esto porque si no, no se me va a ver entonces voy a crear una nueva capa esa capa va a ser una capa como de una especie de degradado cómo va a ser, miren yo cojo y llevo al centro de más o menos donde quedaba el sol centro, más o menos acá y acá ese es el centro, sí bueno, y el degradado lo voy a llevar más o menos como hasta por aquí a ver, hasta aquí entonces ese degradado va a ser de un blanco hasta este celeste saco la herramienta degradado en esta herramienta voy a editar este de acá lo tomo, este tiene que ser blanco o más o menos este grisecito no es del todo blanco llevo un poquitico más al blanco y este de acá tiene que ser este azul celeste ahí está, azul celeste uy, perdón voy a llevar este azul celeste acá y este le voy a bajar un poco la opacidad listo, entonces ahora debo aplicar un filtro radial que vaya desde acá hasta acá en la capa nueva que he creado entonces vengo acá recuerden que después hago un capítulo entero explicando esto que estoy haciendo en este momento uy, pero ahí me quedo con opacidad ahí me quedo con opacidad no, un segundito porque esta opacidad a ver, ahí está, 100 porque tanta opacidad dejémoslo por aquí bueno, entonces de nuevo capa número 2 y lo llevamos de acá hasta acá muy bien muy bien es un ligero degradado, vale que va del blanco acá vamos a quitar las guías para que lo podamos ver y apreciar mejor es muy, muy ligero entonces ahora este a esta capa que me abarca toda la foto miren le voy a poner una máscara ahí está y esa máscara la voy a invertir comando y y entonces ahora con la herramienta de pincel que yo la saco con B la letra B y pintando con blanco sobre negro a una opacidad más o menos pequeñita entonces vamos a ir tapando ah, miren qué maravilla miren el cambio de acá acá ah, bueno no, hemos abonado terreno si quisiéramos le podríamos dar acá de pronto un poquitico más de azul a ver de pronto vamos a oscurecer esta zona me voy a concentrar en esta voy a hacer que este cambio se le aplique solamente a la capa de abajo de esta de esta forma de esta forma y voy a aplicarle y me voy a concentrar en esta zona de acá dense cuenta ahí no me importa esta me importa esta de acá ahí y a este lo invierto pincel blanco y pinto un poquitico aquí encima como se pueden dar cuenta tener habilidad en photoshop para la fotografía esférica es muy importante bueno ahí nos queda ya un resplandor sobre este resplandor entonces vamos a traer nuestra fotografía del banco entonces en este caso pues voy a escoger del nikon 10.5 porque fue con el lente con la que con el que hice esta foto pero también es el lente tiene un destello muy bonito entonces cuál de estos voy a escoger bueno es muy fácil supongan que este centro este es el centro no estos 0 grados acá arriba es 90 a la mitad de estos dos sería que 45 verdad entonces este de acá vendría siendo como 15 un poquitico ponga traigamos el de 30 y si es del caso lo bajamos un poco entonces ahí está el de 30 escogemos el de 30 lo lanzamos para acá muy bien y miren qué es esto es tan sencillo como de el modo de mezcla y decirle trama miren miren ahí está trama pero por supuesto nos toca venir acá y centrarlo lo bajamos un poquitico ahí está y prácticamente estamos simulando de forma real lo que hubiera sucedido miren lo bonito vamos a ver el antes y el después antes después está muy muy arriba bajémoslo un poquito bajémoslo un poquito ahí está mucho más creíble ahí está y veamos de nuevo el antes y el después antes después antes después llevarlo un poquito más para acá y para arriba y de nuevo antes después gana bastante no la foto y estamos partiendo de algo realmente bien tomado o sea no es no es un starbust que encontremos por ahí en png sino que es el starbust real de catorce de catorce destellos que nos da el nikon 10.5 ya tenemos entonces este destello blanco sobre el punto exacto donde se había generado el destello está con bastante bien pero me parece que le falta tal vez como ese destello producido por el propio sol que se integre mejor con el fondo de la imagen bueno entonces para ello podemos recurrir a este truco que es ingresar un fondo degradado hacemos clic acá degradado en esta parte vamos a escoger este degradado que va de negro a blanco pero lo vamos a cambiar el negro lo vamos a poner como blanco y el blanco lo vamos a poner como una especie de amarillo anaranjado por ejemplo puede ser este con la diferencia con la diferencia de que esta parte negra que está arriba que está diciendo cuál es la opacidad la vamos a rebajar totalmente a cero para que para que se van a dar cuenta acá al escoger el estilo radial vaya de blanco hacia naranja hacia naranja pero al final se desaparezca el naranja por la opacidad misma entonces aquí ya vamos a poder escoger y mover nuestro resplandor lo vamos a mover justamente para que empiece aquí en el destello que hemos puesto y le decimos ok no importa que ahí se nos vea bastante extraño le simplemente le decimos ok ahora podríamos colocar este destello debajo del starbucks de aquí abajito y le vamos a manejar la opacidad para rebajarle la opacidad lo que más podamos de tal manera que se nos va integrando mejor la imagen sin el destello ahí está la imagen un poquito destellada tal vez un poquito menos y entonces ahí ya podemos ver una integración mejorada hay que tener en cuenta lo siguiente y es que este destello no debería tocar los bordes superior y los bordes y el borde inferior hay que tener mucho cuidado con ello para ello podríamos recurrir a lo siguiente y es tenemos acá una máscara de capa con la herramienta pincel podríamos dibujar en cierta manera con negro vamos a escoger negro y en la parte de arriba podríamos dibujar para asegurarnos que no nos esté tocando en la parte superior tal vez acá esta parte la podríamos rebajar un poco más vemos que aquí ya estoy bastante contento con haber arreglado este destello de luz y sobre todo haber arreglado esta parte de acá blanca tal vez le voy a rebajar un poquitico más ok ahí para hacerlo mucho más creíble y bueno ahora se trata de corregir este error que tenemos acá en la roca para corregir este error necesitamos reconsiderar cuál es la proyección y esta proyección es aquí rectangular por lo tanto la parte de abajo nos va a quedar muy difícil de corregir desde la propia aquí rectangular entonces a estas alturas ya podríamos decirle acoplar la imagen vamos a acoplarla totalmente seleccionamos todo y le voy a decir acoplar imagen veo que estás enganchado pero necesito saber si te ha gustado o no este video así que si crees que este video no vale la pena no te avergüences y déjame un dislike acá abajo así yo sabré que no debo seguir haciendo este tipo de videos me entendiste bien entonces una vez acoplada la imagen tenemos distintas formas de trabajar este nadir en este caso voy a escoger trabajarlo a través de la herramienta que tiene caer pano de convertir una fotografía equirectangular a cubo convertir entonces debo trasladar acá a este espacio la fotografía psd y nos la va a convertir a un formato tiff a seis caras del cubo vamos a ver cómo sucede tenemos acá nuestra imagen no no es esta es esta de aquí la trasladamos y él empieza a hacer la conversión del psd que tenemos a las seis caras del cubo se supone que nos va a dejar en la misma imagen en la misma carpeta las fotografías en cubo exactamente aquí quedaron quedan con el mismo nombre pero con un sufijo b d f l r u y nada más ahí están las seis caras del cubo back down front left right up y nada más la cara que necesitamos es la cara down la cara de abajo entonces abrimos y acá tenemos la cara de abajo ahora sí convertida a un formato rectilíneo entonces nos va a quedar mucho más fácil hacer la clonación de esta área escojo el formato en la herramienta clonación de acá o a través de la del comando ese y con mucho cuidado pues vamos a clonar esta área de acá una vez revisado tenemos las seis caras del cubo que debemos convertir nuevamente a x rectangular y para ello voy a utilizar de nuevo la herramienta de conversión de caer pano tomo las seis caras del cubo back down front left right y up y las arrastro y la herramienta de conversión va a convertirnos ahora las seis caras del cubo nuevamente a un formato tiff pero equirectangular ahí ya ha quedado y nos ha quedado con el sufijo ahora vamos voy a borrar esto de una vez porque no me interesa que quede y ahora tenemos la fotografía en formato tiff con el nadir y con todas las correcciones que ya hayamos hecho miren que acá ya el nadir nos ha quedado totalmente corregido nos va a quedar bastante bien y allá tenemos una fotografía lista para darle los toques final lo que voy a hacer es determinar el punto de vista inicial el punto de vista inicial usualmente para cuando trabajamos con google earth o google bueno google earth cuando trabajamos 360 cities pero cuando trabajamos las fotografías de google street view es el punto central de la imagen a mí no me gustaría que la foto empezara aquí me gustaría que empezara acá por lo tanto voy a ir a utilizar el filtro ubicado aquí en el grupo otro llamado desplazamiento para desplazar este punto que es el que yo quiero justamente al centro desplazarlo un poquitico más para el otro lado no tanto otro poquitico ahí está yo quiero que la foto arranque desde ahí entonces voy a dejar esa parte dentro del centro de nuestra imagen voy a quitar esta guía ya que no me sirve y bueno ahora voy a duplicar esta capa para aplicarle un filtro de mi colección que me permite enfocar la imagen un poquitico más voy entonces a filtro nick colección y este filtro se llama sharper pro output sharper bueno si esta esta colección de filtros no la tienen recuerden que esta es una colección gratuita lo que pasa es que ya se volvió de pago y que va a desaparecer muy pronto entonces los benefactores de tv o plus van a poderla descargar voy a dejarles el enlace a la descarga para que para que puedan utilizar tanto en macintosh como en windows está este plugin es muy interesante nick colección entonces acá dejamos que nos genere una un enfoque para pantalla usualmente lo va a hacer muy bien pero si necesitamos revisar bueno acá está en la parte inferior derecha podemos ver el antes y el después a ciento por ciento a veces lo hace un tanto exagerado pero no importa porque nosotros le podemos decir ok y se nos ha generado una capa nueva en la parte superior y esta capa que acá vamos a poder revisar al ciento por ciento a veces no la podemos notar un poco exagerada por ejemplo acá esto yo lo veo exagerado y el problema de que de que quede muy exagerado es que se nos va a generar un efecto muere un poco extraño miren acá el antes y el después ok pero nada que la opacidad no pueda rebajar entonces vamos a rebajar la opacidad un poco ahí tal vez ahí ya hay una hay un enfoque tal vez un poco menos agresivo sobre todo por ejemplo aquí en la rama se puede ver ahí está miren está más enfocado ligeramente enfocado pero no es este extra enfoque que a veces ahí es donde nos pifiamos porque es un enfoque exagerado pero recuerden la opacidad de de photoshop hay que utilizarla y miren lo bien que nos va a quedar ahí está antes después ligeramente enfocado menos es más es más si ustedes quisieran ser todavía mucho más efectivos en este enfoque vamos a aplicarle una máscara de capa teniendo la tecla alt hundida hago clic en la máscara de capa para que nos quede negra y teniendo la máscara de capa negra entonces me voy con el pincel pintando de blanco sólo aquellas partes que yo quisiera resaltar por ejemplo de esta parte me interesa resaltar ahí entonces tenemos la foto lista para para exportar que otra cosa le podemos hacer a la foto no yo creo que está muy bien tal vez por acá esto se me hace que está un poco rojizo entonces podemos aplicar acá vamos a ir aquí a la al espacio de trabajo vamos a aplicarle el espacio de trabajo fotografía para que nos salgan los ajustes que se me habían perdido porque estaba utilizando el modo 3d le voy a aplicar acá el tono saturación una máscara de capa de tono saturación y esta máscara de capa la voy a basar en los tonos rojos toco acá luego toco acá el tono que quiero rebajar rebajo ese tono rojo acá el problema cuál es pues que me ha rebajado todos los rojos inclusive el rojo del color de las plantas me ha rebajado el rojo miremos el antes el después bueno pues invierto esta capa la pongo en negro y con pincel voy a pintar entonces sobre el rostro de camilo y sobre el rostro del paisa nuestro guía de aquel día y entonces vamos a poder retirar como está está muy quemados creo yo miren ahí está mucho mejor antes después antes después es muy sutil el cambio pero son los cambios que de verdad cuando ustedes después terminan la foto suman no cambiamos el color del río porque sería una tontería haberlo cambiado bueno ahí está yo creo que no le voy a hacer más tal vez saber aplicarle un poquitico más siempre uno se puede quedar haciéndole y haciéndole cambios mirando que tantas cosas le puede hacer pero bueno este es un histograma bastante bien repartido tampoco necesita mayor cosa lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a acoplar la imagen que aguardar acoplamos la imagen y guardamos ahora nos ha quedado la imagen final llamada sir punto tiff y esta es la imagen que vamos a subir ya a redes sociales pero claro el tiff no lo podemos subir a redes sociales así que vamos a guardar como jpg le voy a decir archivo guardar como lo puedo poner aquí nombre caño cristales colombia y lo voy a cambiar de formato tiff a jpg miren que todo el tiempo yo he venido usando tiff porque porque es que el jpg va degradando va degradando y entonces si tú trabajas el jpg desde la toma o desde la conversión del raw ese degradado que tiene tan bonito la fotografía que va de este azul más claro a este azul más oscuro se va a ver con bandas entonces para ello es que he utilizado el formato tiff pero ya una vez terminado y sé que no le voy a hacer nada más pues lo voy a convertir a jpg bien mi amigo ya tenemos la equirectangular lista en tiff y aunque pareciera que hemos terminado todavía no tenemos que publicarla pero ya ha sido suficiente por todos los archivos usados en este episodio los puedes descargar ya mismo tanto el psd en capas como el banco de estrellos te dejo el enlace acá abajo en el siguiente episodio te enseñaré cómo la publiqué en google maps y luego cómo la inserté en mi sitio web de wordpress hecho en wordpress en esta gran plataforma entonces no te lo pierdas y no dejes de suscribirte a mi canal acá abajo muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por ver este vídeo y no te pierdas el siguiente te veo encima